Se da la partida de la última del programa No Pica Bien, Ferry Boat. Va saliendo a tomar la punta Archimillonario. En el segundo lugar se va ubicando Pimentel. En el tercer puesto, Ministro. En el cuarto lugar, recuperándose Ferry Boat. Luego, Mr. Sullivan, Tío Picador. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Ministro por dentro, alcanza y domina. Segundo, Pimentel a pescuezo. Tercero, Tío Picador. Cuarto, Archimillonario. Luego lo viene haciendo por el lado de afuera, Mr. Sullivan, Flegonte. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Ministro por dentro, por el centro, Archimillonario. Pimentel están peleando. Luego, Flegonte. En los últimos 250, Archimillonario por el centro. Va entrando a dominar. Archimillonario va sacando medio cuerpo. Segundo, Pimentel. En los últimos 50, Archimillonario por fuera. Un pescuezo, una cabeza. Segundo, Pimentel y llegaron. El tercer lugar en línea, Tío Picador. Que te dije, Flegonte. Luego, Ministro. A continuación, Phantom Lore. Mr. Sullivan. Ferry Boat. Gana la última del programa. El número 4, Archimillonario. Con la monta del jinete, Brackney Lachoque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!